Hola mi Fit familia, muy orgullosamente les quiero presentar a una persona muy importante para mí, es mi tío, él es enfermero, trabaja en dos hospitales, le encanta ayudar a las personas con diabetes, con todo tipo de salud, así es que lo quise invitar para que también les ayude a ustedes, las preguntas que me mandaron, que por cierto fueron muchísimas, no creo que vamos a tener tiempo de contestar todas, pero si escogimos muchas muy importantes, su nombre es Gabriel Guillén, si es que usted está interesado en saber sobre mi tío, fue, no nomás es un enfermero regular, fue reconocido, no sabía que le iba a poner, a ver si no lo chiveo, fue reconocido para la Universidad de California, Cal State, voy a poner el link en la cajita de descripción, si es que pueden, si es que quieren leer más sobre mi tío, sobre su historial de educación, así es que ahí los invito a que lo vean y lean sobre él, y bueno, a ver tío. Bueno, yo estuve mirando, gracias por la invitación Nancy, tengo una muy bonita relación con mi sobrina Nancy, y estuve mirando las preguntas que hicieron ustedes a través del internet, de la página pinche Nancy en YouTube, y voy a tratar de contestar la mayoría de las preguntas, pero me gustaría hablar un poquito más de ciertas condiciones de salud, como la diabetes, la alta presión, problemas cardíacos, y lo que significa la dieta, no tan solo en particular la dieta keto, las dietas bajas en carbohidratos, diferentes tipos de dietas, el efecto del ejercicio, y muchas cosas, como comer saludable, hay muchas preguntas muy interesantes que hicieron, y entonces me gustaría empezar simplemente para hablar un poquito de la diabetes, Nancy, por ejemplo, que sabes tú de la diabetes, cuantos tipos de diabetes hay? Que yo sepa solamente hay dos tipos, tipo 1, tipo 2, y el que se dice también es el pre-diabético, todavía no llegará al nivel. Ah, muy bien, y en parte estás correcta, pero en realidad hay más tipos de diabetes, hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 1 y medio, diabetes tipo 2, diabetes tipo 3, y diabetes gestacional, el diabetes gestacional es cuando las mujeres están embarazadas, y normalmente se llama gestacional, porque nada más es durante el periodo del embarazo, después del embarazo, a la mayoría de las mujeres se les va ese diabetes, pero si esas personas, esas mujeres no se cuidan alrededor de 10, 14 años, les viene la diabetes permanente. La más común es la diabetes 1, y para tener diabetes 1, tienes que tener uno de tus dos papás con diabetes tipo 1, porque ataca el sistema inmune, y ese mata tus células beta en el páncreas, entonces es por un sistema inmune. Para el diabetes tipo 2, es más común, especialmente con nosotros los hispanos, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver con las cosas a veces que nosotros nos heredamos. Algunas de las cosas que, por ejemplo, yo puedo ver, heredaste mucho los rasgos de tu papá, y la gente a veces puede decir, ah, pues mira, tiene la sonrisa de su papá, ah, mira, tiene los ojos de su mamá, pero muy pocas gentes dicen, ah, mira, heredó la diabetes como su abuelita, ah, tiene la alta presión como su abuelito, y son cosas a veces que no queremos, pero nosotros les vamos a heredar a nuestros hijos, o a nuestros nietos. Muy verdad, como ven es muy interesante, aquí vamos a aprender, ustedes y yo mismo, también, yo mismo voy a aprender mucho aquí de mi tío, voy a seguir invitándolo, ustedes siguen los comentarios, también las preguntas, y este, no sé, a lo mejor lo podemos hacer una consulta una vez al mes, a ver si es que mi tío, ah, tiene tiempo también de venir para acá con nosotros a grabar. Una de las cosas que me gustaría hablar un poquito de las diabetes, ya ves que te mencioné que hay cinco tipos de diabetes, y lo que las une a la mayoría, es niveles elevados de azúcar en la sangre, ah, y muchas las veces, en el diabetes tipo 1, las células beta se han muerto porque el sistema, nuestro cuerpo, las ha atacado, y las ha matado, y las células beta son las que producen la insulina. La insulina es como, esas llavecitas, es en particular para algo en común, por ejemplo, la llave de mi puerta no abre la puerta de tu casa, Nancy, la llave de tu casa no abre mi casa, y así de particular es la insulina que solamente abre la puertita para la glucosa de nuestro cuerpo, pero es muy necesaria para que de esa manera se pueda utilizar, y la diabetes desafortunadamente es una enfermedad muy, muy común, especialmente aquí en Estados Unidos. Aproximadamente está afectando como a ocho millones de personas que no saben que tienen diabetes, sin el diagnóstico, y está afectando aproximadamente el 10% de la población. En California es aún más, porque los latinos, hay más latinos, entonces se supone que aquí en California el número de personas con diabetes pudiera ser tan alto como el 18-20%, y el número de prediabetes es mucho más alto. Normalmente, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, número uno, el sobrepeso o la obesidad. Como miran a mí, yo estoy sobrepeso. Inclusive se considera que yo estoy obeso por el índice de masa corporal. La mayoría de las personas que hacen ejercicio se miden su masa corporal. El índice de masa corporal saludable para una persona es entre 18 a 24.9. De 25 hasta el 29 es sobrepeso. Y del 30 en adelante es obesidad. Eso sí, eso es solo para la mayoría de las razas, excepción de los asiáticos. Las personas de origen asiático tienen que tener esos niveles más bajos todavía. ¿Será por la estatura? Es por la formación genética. Y desafortunadamente, por ejemplo, la diabetes. ¿Te acuerdas que te dije que si habías tenido, si eres una mujer y habías tenido un embarazo y tuviste la diabetes gestacional, tienes el riesgo más grande de desarrollar la diabetes tipo 2 en el futuro? También a las mujeres, especialmente cuando tuvieron los bebés y esos bebés pesaron mucho. Nueve libras o más. En kilos viene siendo un poquito más de cuatro kilogramos un bebé. Y son un gran riesgo para ese bebé, como para la mamá que tuvo ese bebé con ese sobrepeso. Por eso es muy importante que las mujeres embarazadas cuiden mucho lo que comen durante el embarazo. Esa fue una de las preguntas que oí en tu página. Que dice, bueno, dice, ¿y yo si estoy embarazada puedo hacer la dieta keto? Bueno, en realidad, cuando están embarazadas, yo no les recomendaría hacer muchas dietas. Más bien, les recomendaría hacer cambios alimenticios, de comer más vegetales, más frutas, a lo mejor más proteínas en la tarde, si es que se levanta con mucha náusea en la mañana. Y de esa manera, pero simple hacer comidas más frecuentemente. En vez de hacer tres comidas de platos regulares de nueve pulgadas, hacer a lo mejor cinco comidas de unos platitos más chiquitos, de unas cinco pulgadas. Y más frecuentemente, de esa manera, no deja que los azúcares le suban mucho. La diabetes también le afecta la edad. Tú y yo llevamos alguna diferencia de edad. Desafortunadamente, la diabetes afecta ahorita el 70% de los nuevos casos en personas mayores de 35 años de edad. Ya califico allí en eso yo. Y yo ya me pasé desde hace tiempo. Para que se den cuenta, mucha de la gente antes el diabetes le llamaba una enfermedad de personas mayores. Porque la mayoría se encontraban en personas de 55, 60 o más. Hoy en día, estamos viendo mucho diabetes en las personas más jóvenes. ¿Por qué? Por nuestros hábitos alimenticios, lo que le ponemos a nuestro cuerpo. Y nuestra falta de actividad. Muchas de las veces, hoy en día, con el transporte de los vehículos. Entonces, yo les confieso que inclusive yo a veces también soy culpable. Hay veces que le doy vueltas al estacionamiento por algunos minutos para tratar de hallar ese estacionamiento más cercano a la puerta de la tienda. Para no caminar. Para no caminar. Y muchas veces, prefiero utilizar el elevador que utilizar las escaleras. Y eso es lo que nos está afectando. Pero también una cosa que no podemos nosotros cambiar es la familia. No hay de que si tú tienes diabetes, ven y diga, sabes que Nancy, ya no te quiero como sobrina. No, son cosas que no podemos cambiar. La raza son cosas que no podemos cambiar. Entonces, eso nos predispone a agarrar diabetes, al igual que el fumar. ¿Qué nos dices de los adolescentes, los niños? Creo que vi una pregunta a si mi hijo tiene 11 años, ¿puede hacer la dieta cetogénica o algún tipo de dieta? Si es que están sobrepeso. Especialmente los niños hay que tener mucho cuidado. Cualquier tipo de dieta es mejor consultar con el doctor primero para que le hagan análisis a los niños de que estén en buena condición cardíaca. Que el doctor pueda guiarlos porque se va a necesitar un monitoreo frecuentemente. Casi a los niños más bien se recomienda agregarles un poquito de comidas balanceadas. ¿Y te acuerdas que te dije que las mujeres embarazadas tienen que cuidar mucho lo que comen? ¿Y sabías por qué? ¿Por qué? Porque los primeros mil días de ese niño, desde que se engendró hasta que nace, y si le contamos todos esos días, los primeros mil días, va a determinar qué es lo que le gusta a ese niño o niña el resto de su vida. Y por eso, si a la mamá le gusta comer comida insaludable, pizza o hamburguesas, o hot dogs, o otras cosas así, a ese niño, en el futuro, automáticamente le estamos dando esos malos hábitos. Sin embargo, si le gusta a la mujer embarazada comer frutas, vegetales, comer una comida balanceada, es muy posible que a ese niño le va a gustar una comida balanceada. Muy interesante. Eso lo sabía, ¿no? Ajá. ¿Tú sabes los síntomas de la diabetes? No. He escuchado tener sed. Sed es uno de los síntomas, ¿verdad? Ajá. Pero creo que es ese. Ajá. Y muy bien, andas muy cerquitas. El tener mucha sed y estar tomando mucha agua cada rato. El ir a orinar al baño seguido. Y la gente dice, ah, pues es que estoy tomando mucha agua. No, no tienen que ver mucho con sí en sí. O sea, es por la diabetes. El tener cada rato hambre. Hay veces que hay gente que acaba de desayunar y ya está pensando, dice, oye Nancy, queremos a comer el día de hoy. Acaba de comer y dice, ah, queremos a cenar el día de hoy. Y acaba de cenar y dice, ¿qué iremos a comer mañana? Ya están pensando en la comida. Y eso es porque a veces el cuerpo no puede procesar las azúcares. También la diabetes causa mucho sentirse cansado. Que a veces uno acaba de comer y dice, ay, tengo ganas de echarme una siesta y dormirme por buen rato. También la diabetes causa cambios de peso. A veces puede perder peso o ganarlo fácilmente. O sea, no es necesariamente subir el peso, pero también bajar de peso. También lo puede bajar por la diabetes. A los cambios de la vista. Hay gente que cuando tiene la diabetes y tiene el azúcar alta, la vista se le recupera y mira mucho mejor. Pero cuando controla los azúcares, hay veces que tienen que utilizar otra vez sus gafas o sus lentes para poder leer. También lo que miro yo mucho, especialmente en el hospital, la gente que tiene diabetes, si se corta o tiene heridas, tardan mucho en sanar. Y una de las preguntas que me preguntaron de la neuropatía periferal. ¿Sabes tú lo que es la neuropatía periferal? No, ahí me estás hablando en chino. Lo que es médico, acá está el experto. La neuropatía periferal quiere decir cuando las personas sienten ese hormigueo en los pies o en las manos a veces. Y llega luego tan severo que es dolor. Desafortunadamente la diabetes afecta a todos los órganos. Y esa acumulación de azúcares, porque a veces las azúcares se van acumulando en la sangre y se van a todos los órganos. Inclusive se llegan a acumular en el hígado y llega a una condición llamada el hígado graso. Pero así como llega el azúcar a veces a dañar los nervios, especialmente las plantas de los pies. A veces las personas pueden sentir cuando andan caminando como si trajeran granos de arroz o frijoles. Y a veces tiende a ser bastante doloroso. No hay cura. Hay medicinas que les pueden a veces ayudar a reducir esos síntomas. Pero la dieta keto no creo que les vaya a ayudar para quitar esos síntomas. ¿Por qué? Porque ya dañaron sus nervios. Eso sí, hay que controlar sus azúcares. Si quieren evitar más complicaciones, porque eso es solo el principio. Muchos de las veces, uno de los síntomas que a veces mucha gente no conoce de la diabetes es la acantosis nigricans. Y la acantosis nigricans es normalmente a veces una descoloración que hay en la parte de atrás del cuello, en las axilas y en las ingles. Y muchas de las veces, yo a veces lo que miro cuando ando a veces en la comunidad, y le miro a la gente a veces el cuello acá oscuro. Y les digo, oiga, este de casualidad hay alguien en su familia con diabetes, o tiene usted diabetes. Y mucha gente ahí dice, ah, no, no, no. Y le digo, es que, él me dice, pero ¿por qué me pregunta? Le digo, es que le miro el cuello, que tiene una descoloración negra. Dice, ah, es que estoy mucho expuesto al sol. Le digo, ah, es curioso. Entonces me imagino que se expone al sol también las axilas. Porque así las ha de tener, del mismo color. Y la gente se me queda sorprendida porque, a decir, pues, ¿cómo es que sabe él que tengo las axilas de color negro? Pero es por la diabetes. Nada más que mucha gente a veces piensa que es porque no me tallo bien a la hora de bañarme o por el sol. Ya ven, entonces pongan atención. Si ustedes, si nos están viendo, notan descoloración en el cuello, las axilas, en las ingles. Entonces, síntomas como tienen mucha sed, van a orinar bastante y no han ido al doctor, chequense. También si tienen, como, me dejan muchos comentarios que tengo mucha hambre, pero ya comí y sí consumo mi suficiente grasa. Vayan al doctor porque tal vez, no sé, ojalá y no, ¿verdad? Pero, ¿qué tal son síntomas del diabetes? Mucha la gente, a veces la gente, inclusive una de las personas, las preguntas que hicieron, ahora que están en la dieta, les da mucha comezón. La diabetes, uno de esos síntomas es mucha comezón. Hay veces que la piel se les reseca más a la gente que tiene el diabetes. Y muchas de las veces también cuando están en una dieta, acuérdense, se están privando de ciertas minerales, nutrientes o algún tipo, en este caso los carbohidratos o alguna otra cosa de proteínas. Pero, ese cambio, el cuerpo no se ajusta. Luego, entonces, por eso es bueno chequearse con un doctor, que le chequen la sangre, que le hagan análisis. También la diabetes puede causar que a veces el oído se empieza a ir poco a poco. Y sobre todo, hay una que a lo mejor, no sé, si Mario ronca, pero mucha gente que a veces tiene diabetes o está propenso a agarrar diabetes, roncan. Y el roncar lo que hace es que eleva los niveles de cortisol en la sangre, son niveles de estrés. Y esos niveles de estrés tienden a subir la azúcar en la sangre. Pero mucha gente a veces no, no, no considera que el roncar es parte de la diabetes. No, parte del roncar lo que no sé. Y me acuerdo que tú me dijiste que sabías que también había prediabetes. El prediabetes. Ajá, y la prediabetes quiere decir que los niveles de azúcar en la sangre han subido un poquito más arriba de lo normal, pero no están lo suficientemente altos para ser considerados en diabetes. Es cuando todavía uno tiene tiempo de cambiar su dieta, cambiar todo para no llegar al diabetes, ¿verdad? Exactamente. Los estudios han dicho aquí al CDC en Estados Unidos, que la agencia del gobierno ha dicho que si basado en los estudios, si la gente que se le diagnostica con prediabetes hicieran ejercicio 30 minutos todos los días y si cambian lo que comen, pueden prevenir la diabetes. Una vez, una de las preguntas es que a alguien le dijeron, mira, este acaba de tener diabetes, recién diagnosticada, ¿puede curarse de la diabetes? Bueno, la diabetes una vez que ya la tienen, no hay cura. Se pueden mejorar los niveles si le dejan sanar un poquito a su cuerpo, porque muchas de las veces nosotros con lo que hacemos, nos estamos afectando mucho al cuerpo. Imagínate, todos los días te subes a tu carrito y le apachurras el acelerador a todo lo que da. ¿Cuánto tiempo te va a durar ese carrito? No, no mucho. Y a veces, si lo tratamos de cuidar nuestros carritos, que los podemos reemplazar, el cuerpo no lo cuidamos y muchas veces le damos muchas tortillas, le damos muchos carbohidratos simples, los panes. En realidad, el pan no es necesario en la vida, nada más que nosotros los hispanos no podemos vivir sin el pan o si son las tortillas. Y nuestras dietas de hispanos tienen muchísimos carbohidratos. Es verdad. Y ahora, entonces, por ejemplo, otro de los problemas muy grandes es detectar la diabetes a tiempo o la prediabetes. La prediabetes es un problema más grande porque afecta a muchísimas millones de personas. Afecta aquí en California, está afectando aproximadamente el 30 a 40% de la población. ¿Y para el prediabetes hay síntomas o no? Pueden ser los mismos síntomas de la diabetes o puede no haber ningún síntoma. Y por eso, a veces, cuando empiecen a tener mucha sed, empiecen a tomar mucha agua, tienen mucha hambre, están yendo cada rato al baño a orinar. Si se nota la descoloración, chequense. Váyanse a monitorear sus niveles de sangre, especialmente el A1C. El A1C es el mejor análisis para determinar si uno tiene o no tiene diabetes o a qué número está. La mayoría de los doctores aquí en Estados Unidos casi siempre ordenan el azúcar en ayunas. Pero el problema... Ahí no va a salir el diabetes. El problema es que en ayunas no están los niveles de azúcar elevados. El problema de la gente que tiene la diabetes es cuando come. Y por eso, muchas veces, en realidad, si se quiere hallar el diabetes, es como las mujeres embarazadas. ¿Cuándo es cuando les chequean el azúcar? Después que se han tomado la glucosa a la hora y a las dos horas que les dan los 75 gramos de carbohidratos. Es como si se tomaran dos sodas. O dos refrescos. Que es perfecto. Bueno, hemos estado haciendo videos sobre si me saca de cetosis, si me afecta la glucosa últimamente. ¿Y qué son tus recomendaciones, tío, para las personas que se quieren checar la glucosa y las cetonas? ¿Después de cuántas horas se deben de checar la glucosa y después de cuántas horas las cetonas? ¿Qué recomiendas? Bueno, para sí, las personas que a veces se quieren chequear su azúcar, número uno, yo les recomendaría háganse su examen A1C. Si no tienen acceso para hacerse una glicohimoglobina o el A1C, entonces, claro, se pueden chequear la azúcar con un medidor de instantáneo. Y la azúcar la van a medir en ese momento. No les está diciendo cuánto fue la azúcar ayer o hoy, el antier. No, eso va a ser en ese exacto momento. Pero mi recomendación sería chequiénsela una hora o dos horas después de comer. Porque el azúcar, si la persona está saludable, no debería de subir más de 140. Sin importar cuánto tiempo haya pasado después de comer, pero claro, a la hora o a las dos horas, ahí se mira qué tanto el cuerpo está teniendo de ser. 140 es el máximo, ¿verdad? En una persona saludable. Claro, una persona que tiene diabetes, al comer, debería de andar en un rango entre 140 y 180. Entre más cerquitas ande del 140, es mucho mejor. 180 es el límite. Si se está pasando de 180, es muy posible que necesite tanto cuidar lo que está comiendo o las medicinas que la está tomando. Me acuerdo una de las personas que hizo una pregunta. Dijo, ah, dijo, yo estoy tomando metformina dos veces al día. Pero siempre tengo el azúcar menos de 110. ¿Necesito tomarme la metformina? Bueno, en realidad, número uno, háganle caso a su doctor. La metformina lo que hace, le estimula al hígado que dice, ¿sabes qué? Produce, no al hígado, sino al páncreas, le dice produce insulina. Segunda cosa muy importante de la metformina, hace que nuestro cuerpo normalmente a veces hay una resistencia a nuestra propia insulina. No sé si te ha pasado a ti alguna vez, pero yo por a veces tratar de ahorrar dinero, me he ido al suami o al, no sé cómo le digan en México, al tendedero a veces que es los fines de semana. Y he ido a hacer una llave, a veces por más barata, porque me sale a dólar, pero cuando llego a la casa y meto esa llave en la cerraja, no quiere abrir y tengo que hacerle para arriba, para abajo a veces y tiene un pequeño truco. Y a veces eso llega a pasar con nuestra propia insulina cuando empezamos a desarrollar diabetes. Nuestro propio cuerpo crea resistencia a esa insulina que estamos creando, porque esa insulina le hace falta algo y es un poquito defectuosa. Entonces, por eso es la metformina, para ayudarnos a decir, no, es nuestra insulina, hay que utilizarla. Y por eso la metformina es muy buena. La metformina no te va a hacer que se te bajen los azúcares muy bajos. Entonces, claro, es muy buena pregunta. Las personas con diabetes nunca deberían de tener sus azúcares menos de 80. ¿Por qué? Porque el azúcar alta es mala, pero el azúcar baja es peor. Entonces, las personas que se van a chequear su azúcar en ayunas deberían de estar 99 o menos. Claro, si te sale tu azúcar en 99, la que te chequeas en el dedo en ayunas, no quiere decir que son buenas noticias. Eso ya es una advertencia que te está diciendo cuidado, porque es muy posible... Porque eso quiere decir que cuando uno coma va a subir aún más. Sí, exactamente. Una hora después de comer o dos. Las personas saludables que no tienen diabetes, 139 o menos. ¿Hay un mínimo para las personas que están saludables que no tienen diabetes? El mínimo, o sea que... No, en realidad, lo mínimo, a veces siempre deben de andar entre 70 para arriba, pero una persona que no tiene diabetes casi nunca llega a bajar menos de 70. Ahora, las cetonas... ¿Qué son las cetonas? Las cetonas a veces son sustancias químicas que el cuerpo suelta cuando el cuerpo no puede utilizar las azúcares. Entonces, empieza en un sistema de emergencia y empieza a quemar las grasas y empieza a quemar a veces músculo también a veces. Y entonces, hay que tener cuidado. Si se tienen controladas, se puede lograr perder mucha grasa. Vayan primero con su doctor para asegurar que están lo suficientemente sanos para empezar en una dieta. Y de esa manera les monitorean si hay algún otro problema que ustedes no sabían. Y para monitorearse el azúcar, miro que tienes un buen monitor para chequearse las cetonas en la sangre. Hay monitores para chequear las cetonas en la orina. Y claro, a los que están haciendo dieta, siempre es mejor chequeársela en la sangre. Es lo más recomendable en vez del aliento. Porque cuando ya se detecta en el aliento, es que a veces están muy altos los niveles. Y normalmente uno de los síntomas, que a veces cuando alguien trae las cetonas altas, nuestro aliento huele como a fruta. Es lo que les he mencionado, que los niveles óptimos es entre 1.0 y 1.5, no más arriba, igual. Y más abajo sí están creando ketonas, pero es cuando no están quemando la suficiente grasa. Y hay veces que no le haces si están quemando grasa. Y aunque no sea la suficiente, a veces es de todas maneras buena idea. Porque muchas de las veces a las personas que han venido a mí, a veces que quieren que les pongan una dieta para perder peso. Muchas de las veces, yo les he dicho, mira, si estás perdiendo una libra o dos libras al mes, es perfecto. ¿Por qué? Porque tu cerebro ni cuenta se está dando. Al final de año, si pierdes una libra, son 12 libras. Si pierdes dos libras por mes, son 24 libras. Es bastante. Por eso es mejor hacerlo un estilo de vida y no hacer una dieta muy estricta. Porque cuando uno lo hace muy estricta, ¿qué aguanta uno? Un mes, dos meses y vuelve a caer. Y gana el peso o más todavía de lo que tenía que comer. Y muchas de las veces la diabetes nos afecta de muchas maneras. Y es bueno por eso a veces hacer un poco de dieta y cuidar lo que comemos. Porque la diabetes nos puede llevar ataques al corazón, derrames cerebrales, la alta presión en las arterias, el hígado graso. Esa era una de las preguntas que había. Que decía, bueno, la dieta keto es mucha grasa. ¿Me va a afectar al hígado graso? Entonces... Pues depende de qué grasas se da a consumir. Si son grasas buenas, saludables, o se pone a consumir grasas que no son las saludables. Y esa es una de las cosas que también voy a hablar ahorita después. Pero la diabetes también te puede causar la ceguera a muchas personas. ¿Se acuerdan que les dije que cuando traen los azúcares altos a veces miran mejor? Pero a veces esa acumulación o esa azúcar también causa alta presión en los ojos. O inclusive llega a causarse a ceguera por a través de la glaucoma. Pero los principalmente que he mirado mucho con la diabetes es la alta presión. Y que terminan en diálisis, que es la insuficiencia renal de los riñones. O las amputaciones, a veces cuando le llegan a cortar a veces a las piernas. Porque ya no tenían suficiente circulación. La alta presión, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, ¿tú sabes cuál es el número de la presión normal? No. Ah, el número de presión normal es 120 sobre 80. ¿Y sabes qué significan esos números? ¿Qué significa? Ah, normalmente el número de arriba, el 120, es cuando el corazón está apachurrando y está mandando la sangre a todo nuestro cuerpo. Principalmente al cerebro y 80 cuando el corazón se está relajando. Y es muy importante mantener el récord de cuál es nuestra presión. Es muy importante saber cuáles son nuestros números. Porque si está subiendo más y más, desafortunadamente la alta presión es el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no tiene síntomas. Muy rara vez la gente tiene síntomas a veces de la alta presión hasta cuando ya es muy tarde, que ya de repente siente un dolor de cabeza muy severo, que ya no lo aguanta. Es porque ya se está viniendo la mejor, un derrame cerebral. Y yo he visto personas a veces que, muy recientemente tuve un paciente muy joven, un jovencito, que tenía la alta presión desde muy temprana edad. Y se tomaban siempre las pastillas. Desafortunadamente su aseguranza no le cubría todas las pastillas. Entonces, dijo, pues, me las voy a tomar a veces sí, a veces no. Para que le dieran más. Y después dejó de tomárselas porque dijo, pues, yo no siento nada. Ahora, desafortunadamente cuando me llegó a mí al hospital ya tenía un derrame cerebral demasiado severo, que al último se le murió el cerebro. Y desafortunadamente murió. Dejó a los pobres niños huérfanos. Y a veces es la alta presión, por eso es el asesino silencioso. Y esa vez que no preguntamos, yo no pregunto cuando vamos al chequeo, que nos chequean las enfermeras, el doctor y la presión y todo. Y uno no pregunta qué son mis números, mis niveles, eso no pregunta uno. Exactamente. Muchas de las veces vamos nosotros al doctor, le decimos, ah, me puedes ordenar mi panel del colesterol, quiero saber cuál es mi nivel de azúcar. Pero muchas de las veces viene el doctor y me dice, ah, estás bien. Y ya no preguntamos nada más. Nada. Preguntémosle nuestros números y nosotros mismos llevemos el control de esos números. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para bajar la alta presión? ¿Sabes tú? A ver, dime tío. Ah, número uno, hay que cuidar la sal. La sal y el sodio es la misma cosa. Más verduras, hay que hacer ejercicio. Mínimo 30 días. Claro, digo mínimo 30 minutos al día. Otras cosas que les va a ayudar a la alta presión es bajar el peso. Las dietas, sin importar qué tipo de dieta, especialmente si es la dieta keto que le ayuda a quemar grasa, qué bueno. Porque 5 libras de grasa hace mucha diferencia. Pero también dejen de fumar, esos que fuman. Y el alcohol, el alcohol afecta mucho. Yo les confieso que de vez en cuando me echo una margarita. Pero hay que cuidar a veces el alcohol, lo que tomemos. Y sobre todo las medicinas para la alta presión. Si ya se las han recetado, siga visitando a su doctor frecuentemente. Porque él es el que lleva mejor control de su salud y le está monitoreando. Por ejemplo, hubo preguntas que decía, bueno, haré dieta o hago ejercicio. Yo les diría, hagan las dos cosas. Si quieren perder peso, hay que empezar a hacer un poquito más de ejercicio. Porque al final del día, todo depende de lo que le metamos aquí por la boca. Porque todo se cuenta en calorías. Y si quemamos más calorías haciendo ejercicio. Y ahora cuidamos lo que le metemos. Yo les garantizo que vamos a perder peso. Claro que una vez que llegan a ese peso, también hay que seguirse cuidando. Y es verdad, porque muchas personas, verdad. Personas que yo conozco también. Me dicen, no bajo de peso. Más bien estoy subiendo peso en esta dieta de keto. Pero todo lo que como es keto, es cetogénico. Pero les digo, ¿cuántas calorías estás consumiendo? Porque no porque es cetogénico puedes comer toda la cantidad que quiera uno. Igual todas las calorías se van sumando. Y si te pasa uno de calorías, va a subir de peso. Y muy buen comentario. Porque en realidad las calorías no importan de qué vengan. Pueden venir de carbohidratos. Pueden venir de proteína. Pueden venir de grasas. Las calorías, el cuerpo las procesa igual. Se convierten en energía. Entonces es muy bueno cuidar sus calorías. Y no basarnos a que todos deben de comer 2,000 calorías. No. Hay muchas personas que no deberían de comer 2,000 calorías. Una mujer, a lo mejor 1,200, 1,400 puede ser suficiente. Un hombre grande, a lo mejor sí 2,000 calorías. Ahí se va a depender todo de la estatura, sexo, femenino, masculino, actividad física, todo. Sí. Y especialmente los hombres siempre su sistema trabaja más rápido que el de las mujeres. Otra pregunta que me hicieron, ¿cuánto tiempo puedo hacer la dieta? Bueno, en sí, una dieta no es bueno hacerla toda la... Bueno. Dieta es cuando el enfoque es tratar de perder peso. La dieta yo les recomendaría nada más unos cuantos meses a la vez. Darle un descanso a su cuerpo. Pero cuiden también lo que comen, las calorías. Y luego pueden volver, si quieren volver a perder más peso, seguirle otra vez con la dieta. Para que de esa manera, muchas veces lo que llega a pasar es que muchos pierden peso rápido. Pero de repente, ya no pierden nada. Se desilusionan porque siguen con los mismos hábitos, o sea, de la dieta. Y dicen, ah, ya no estoy perdiendo nada. Y como ya no empiezan a perder nada, por un mes, dos meses, tres meses, después empiezan ya a comer otra vez. Se desilusionaron y ganan otra vez el peso que habían perdido. Entonces, a veces, denle un descanso al cuerpo también. He escuchado, tío, que las grasas buenas eliminan las grasas malas, ¿verdad? Sí. Y en sí, una de las recomendaciones que yo sí les haría, tú cocinas, ¿verdad? Sí. Y claro que sí, porque yo he visto tus videos. Pero de todas maneras, es una pregunta capciosa para nuestra audiencia. Y supongamos, yo sé que tú no haces eso porque no he visto en tus videos, pero supongamos que fueras a freír pollo y estuviera bien grasoso. ¿Con qué tipo de agua limpiarías esa cazuela? ¿Agua fría o agua caliente? No, agua caliente. ¿Por qué no usabías agua fría? Porque no va a cortar la grasa. Y exactamente. Sin embargo, muchas de las personas a veces que vamos a un restaurante o que comemos en la casa y comemos mucha grasa, ¿y con qué no la bajamos? Con sustancias frías. Un refresco, agua fría y con hielos. Una cerveza, un vasito de vino con hielos, pero son cosas frías. Desafortunadamente, ¿qué es lo que va a hacer en nuestro cuerpo? Va a hacer lo mismo que con esas cazuelas, nosotros que a veces nos toca lavar los trastes. Va a secar la grasa en las... Se le va a pegar en los instantinos. Entonces, por eso es bueno. No sé si se han fijado en la comunidad, en la cultura asiática. Ellos toman mucho un té caliente después de cada comida para ayudarle a que no se les pegue esa grasa y ayudar a sacarla por los instantinos. Y es muy buen ámbito que podemos hacer nosotros para ayudar un poquito a sacar el colesterol. Una persona me preguntó de qué pasa cuando hay estreñimiento. Una de las cosas, ¿sabías tú que las mujeres en sí sufren más estreñimiento que los hombres? Eso no lo sabía. Y entonces, eso es por genética. La segunda cosa, cuando hacen cambios de dieta keto, puede haber esos cambios que también le puede causar un poquito más de estreñimiento. Entonces, hay que empezar a aumentar un poquito más la fibra. También podemos agregarle poquita calabaza, tiene fibra. El coliflor, el brócoli, el col rojo. Entonces, si especialmente están teniendo un poquito más de estreñimiento con la dieta keto, agréguenle un poquito más de fibra. Cuiden lo que coman y muchas gracias por todas las preguntas que hicieron. Gracias por la invitación. Quiero agradecer, agradecer mucho, tío, por ayudarnos. Hemos aprendido mucho de mi tío, ustedes y yo también. Ya saben que yo me enfoco más en el entrenamiento. Comencé mi dieta cetogénica yo en enero, así es que todavía estoy aprendiendo y me encanta. Hay mucho, mucho que aprender. Entonces, le agradezco mucho a mi tío que nos ayudó de contestar la mayoría de preguntas porque eran bastantes. Eso me alegra porque quiero decir que les encantó este contenido. No se le olvide de dejarle un like, suscríbase si es que no se ha suscrito a mi canal, comparta los videos con todos sus conocidos en Facebook, en los grupos cetogénicos. Cualquier pregunta que tenga para mi tío, también póngame el comentario. Si es algo médico, yo le pregunto y se lo voy a contestar. Luego lo volvemos a invitar también para que nos haga otra consulta como esta. Si es que quiere saber un poco sobre la historia de mi tío, voy a ponerle el link en la cajita de descripción. Fue reconocido por la Universidad de Cal State, California. Así es que los quiero mucho a mi familia y hasta el próximo video. Gracias tío.